La historia de esta chica Bueno, entonces ya del estribo Le quiero contar antes la historia de esta chica No, no, porque estoy costando Esta chica es una amiga mía Desde muy chiquitita Era una chica muy inquieta Aprendí a andar, que yo recuerde A los patines a los 5 años A los 6 años anduvo en bicicleta sin ruedita A los 12 obtuvo un cinturón negro de tecondo Y yo la recuerdo a ella como haciendo planes siempre para adelante Se iba a Alambro a hacer cursos de inglés Porque ella deseaba que cuando terminara la universidad Se iba a ir a Inglaterra a hacer un poco de agua Tenía 12 años y tenía toda esa idea de lo que iba a hacer en su vida Lo que pasa es que nosotros planeamos una cosa Y pasó que ella tuvo un accidente de tránsito Donde dejó de mover el 95% de su cuerpo Se habrán dado cuenta que en realidad estaba hablando de esa era yo Esa es mi amiga Adriana del pasado y esta soy yo Con un conveniero de la universidad Yo recuperé una parte de la movilidad de mi cuerpo Cuando salí del hospital El doctor me dijo que yo nunca más iba a volver a mover nada Y después de para abajo Pero como soy testaruda le dije ¿Vas a ver qué? Si voy a mover No que sea un dedo pero voy a mover Y muevo un dedo No muevo las manos pero muevo un dedo Y con este dedo Desde que todos los días me conecto a internet Y tengo miles de amigos reales, virtuales Con este dedo me capacité Cuando muchas instituciones públicas Debían por ley incorporarme a esa staff Me ponían mil y una trabas Llegué hasta un banco muy importante Que no necesito decir su nombre para que todo el mundo sepa Pasé todas las pruebas Pero no me llamaron a decirme ¿Por qué yo no podía ingresar a la selección del directorio? Cosa que hizo un amigo mío Macaradura en los puso que estaba en silla de ruedas Y está trabajando ahora en un banco que queda en el barrio Manola Como les decía, empecé a hacer mi vida en internet Y fue ahí que yo me hacía Parigual Desde chica Fui muy... Fue muy de... De que no me gustaba que la gente me tuviera pena por nada Y menos todavía desde que estoy en silla Me repulsa la idea de que la gente me tenga que decir ¡Ay pobrecita! ¿Qué pasó esto? La persona que me dice pobrecita es porque me está mirando por debajo Significa que esa persona cree que yo valgo menos que ella O que puedo hacer menos cosas que ella Cosa que no es así Parigual me enseñó muchísimas cosas Parigual me abrí las puertas a muchas cosas Hicimos campañas de concienciación En donde no recurriamos a las lágrimas O al pobrecito está en una silla de ruedas Pobrecita Ella ya no puede hacer más nada Una de mis mejores amigas Está aquí En Maripaja con celos Hace siete años Esta es la nueva directiva para igual En realidad todavía no aparece Pero acá está Teo Unieta Que es el presidente El famoso Senoura Que seguro que todo el mundo le conoce La siguiente diapositiva Ahí aparece Pachi Que nosotros... O sea, yo siempre le digo Pachi, vos sos mi ídola Porque... Tiene... Tiene algo mío Pero ya es máscara dura Ella atropella los PAP No le importa que hayan barreras No le importa que hayan... Escaleras Yo sí, yo sí He retirado un poquito más Y eso aprendí de ella A que... Si yo no peleo con mis derechos ¿Quién más va a pelear con mis derechos? Así que ahí está Teo Uno de mis amigos Pachi Otro de mis amigos Ellos son las primeras personas En silla de ruedas Que son amigos míos Porque comparten conmigo La visión de que... No porque uno está en silla de ruedas Es una persona que... Que vale menos O una persona que puede hacer menos cosas Eh... A lo mejor nuestros tiempos No son los tiempos de ustedes A lo mejor nos lleva más tiempo Hacer cosas que ustedes Pero nuestra cabeza Funciona igual que ustedes Y hay gente incluso que... Muchísimo, muchísimo más inteligente Que cualquier persona Que... Que mueve los brazos Que mueve las piernas Y que puede hacer todo por su cuenta Yo soy un bebé de 35 años No me avergüenzo de mi edad Hasta hace poco sí Decían... Me preguntaban la edad Y yo decía Tengo 35... 33... 34... Porque sea la última vez Así que me preguntás eso ¿Por qué si somos las mujeres? Porque siempre queremos Vermos un poco más jóvenes Eh... En Parigual aprendí que la discapacidad La discapacidad Puede ser un condicionante Pero de ninguna manera Es un limitante Para que una persona Se pueda desarrollar Por medio de Parigual Conocí también el proyecto Una computadora por niño Siguiente Slide Donde me hice voluntaria Eh... Como toda mi vida Gira alrededor de internet Empecé a buscar software Y hardware Programas que le puedan servir A niños con discapacidad Eh... Después de un tiempo Así con mucho gusto Puedo decir que soy embajadora De la causa de Paraguay Empecé a buscar Eh... Como le decía Programas o software Que pudieran servir A otras personas como yo En este caso A niños con discapacidad Aquí pueden ver No maneja la laptop Pero le adaptamos un teclado Y este chico perfectamente Maneja la computadora Perfectamente Él nos habla La única forma Que tiene que expresarse Es la computadora Tanto le checamos A la tecnología En que... En que es nociva Todo el exceso es nocivo Pero todo bien utilizado Miren semejante... Semejante... Semejante avance Aquí tenemos una ninerita Con síndrome de edad Que está usando también La equivoque La computadora Le ponemos una computadora Por niño La siguiente diapositiva Donde está... Está trabajando Con otra ninerita En el aula con la computadora Y a eso me dedicaba Buscaba programas Que tuvieran que ver Eh... Con esto Ese era mi deporte Y yo decía Bueno... A lo mejor yo... En este momento No estoy trabajando A lo mejor En este momento Yo no puedo aportar plata No me puedo ir Y hacer... Bueno... Arriba Paraguay Era educada Pero igual... Habrá mucho barullo Pero siempre tuve en mente Que una persona Tiene que prepararse Y busqué la forma de prepararme Y todos los cursos Todos los cursos Que yo hice Fueron siempre a través de internet Y gracias a esos cursos Fue que... Acá mi jefe Carlos Vallejo No le estoy cepillando Y... Irene Páez Y el señor Juan Carlos Prono Nos hicieron trabajo En Broner Y... ¿Dónde estoy? Y yo era... No sé... Mi vida cambió 180 grados Desde que yo estoy en Broner Mi familia jamás Jamás me hizo sentir una carga Pero yo me sentía una carga Para mí misma Porque... Porque mis objetivos Eh... Para esa edad Eran otras Yo... Eran otros Yo... A los 28, a los 30 años Yo he pensado estar casada A los 31 Yo he pensado tener un hijo O sea... Yo desde los 12 años Tenía planeada mi vida Pero lastimosamente No pudo ser así Lastimosamente Entre comillas Porque mi vida es plena Yo no cambiaría Mi vida por nada del mundo Ojalá si hubiera una varita Que me dijera Ay, Adri, levantate Te puedes levantar a caminar Pero aparte de eso Yo no cambiaría nada Soy feliz No me falta nada Yo quiero A mi familia Con toda mi alma Y que mi familia Me quiere con toda el alma A mi Tengo amigos maravillosos Tengo gente maravilloso Compañeros de trabajo Maravillosos Así que... De la vida Yo no puedo quejar Mucho menos de mi trabajo Con mucho orgullo Por eso puedo decir De que... Yo dije... Ah bueno... Proned... Disculpame, Carlos Disculpame, Irene Disculpame, señor Prono Pero yo dije... Ah bueno... Esto va a ser tipo... Bueno... Vamos a quedar bien Y después de dos meses... Te vas a ir Porque siempre fue así Y... Tenía como una paranoia Y mi jefe es... Tres tío Que yo le decía... ¿Cómo voy haciendo las cosas? Estoy haciendo bien No me equivoqué en esto No me equivoqué en aquello O sea... Me saldría que de pesada No me haya echado en esa época Aquí me ven con una pelota Seguro que dicen... ¿Qué es lo que está haciendo Con una pelota en silla de ruedas? Yo también le pregunté eso Cuando me dijeron a Adriana ¿No querés practicar cuatirrabi? ¿Qué? ¿Cuatirrabi yo? O sea... ¿Cómo voy a practicar en una silla de ruedas? Y... Ahí me ven practicando Soy la primera atleta mujer en Paraguay Que practica rabi en silla de ruedas Luego con mucho orgullo Me paso mirándole a todas las mujeres Que se aburran al grupo Pero tienen como... Como un miedo Como que rabi suena un poco rudo Pero... Es un deporte adaptado Y yo me siento plena Plena, plena Salgo de las prácticas molidas Pero me siento plena Porque... Como digo ahí Eh... Yo hago todo lo que quiero Hasta donde puedo Y soy con orgullo de Paraguay Yo me siento... Orgullosísima de ser paraguaya Y no me importa Qué tan lento yo me vaya avanzando por la vida A mí no me importa que me lleve A mi edad Muchos son divorciados Muchos son... Eh... Vuelto a fracasar A mí no me importa No me guío por los estándares de la sociedad A mí no me importa que yo me vaya lenta por la vida A mí no me importa eso Lo que a mí me importa es que yo nunca me detenga Hasta conseguir lo que yo quiero Y eso más que nada Que nada le detenga a ustedes Todos tenemos discapacidades Algunas visibles como las mías Otras más ocultas Pero todos tenemos algo que nos ataja Que eso nos ataja a ustedes Tienen que soñar Y tienen que pelear Porque los sueños se dan realidad Eso es lo que quiero dejarles a ustedes Y ojalá que hayan aprendido un poquito ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!